¡Saluda el coro! Voy a descubrir a alguno increíble lo que estoy viendo acá ¡Amazonante! ¡Es Jota y Telch! Mis ídolos del ciclón La oveja Telch y el gringo es Jota ¡Bravo! Se habría gritado el gol que le hicimos a Vélez en la cancha de Boca en el año 1974 en el campeonato nacional que después definimos con Ferro en la cancha de Vélez, ¿o no gringo? El día que atajaba Fenoil ¡Por Dios, lo que grité ese gol! Le pegué un cabezazo a un amigo increíble ¡Es grande el gringo y la oveja!